El padre Julián había escuchado historias sobre la vieja mansión Rojas desde su juventud. Decían que estaba maldita, que la familia que vivía allí había sucumbido a una fuerza oscura y siniestra. Años después, como sacerdote y exorcista, Julián se encontraba ante la puerta de esa misma mansión, convocado por una carta urgente del obispo. Padre Julián, es urgente. La joven Elisa Rojas ha sido poseída por un demonio. Necesitamos tus habilidades para salvar su alma. No tenemos mucho tiempo. La mansión estaba envuelta en una neblina espesa, y la sombra de los árboles cercanos parecían manos alargadas que intentaban atraparlo. Con el crucifijo en una mano y el ritual del exorcismo en la otra, Julián empujó la puerta y entró. El interior estaba sumido en penumbras, con muebles cubiertos de polvo y telas de araña que colgaban del techo. Al subir las escaleras, escuchó un murmullo bajo y gutural, la voz del demonio. Llegó a la habitación donde encontró a Elisa atada a la cama, sus ojos rodando en sus órbitas y su boca pronunciando palabras en una lengua olvidada. Su madre lloraba en una esquina, impotente y aterrorizada. ¡En el nombre de Dios, te ordeno que salgas de este cuerpo! Exclamó Julián, sosteniendo el crucifijo hacia la joven. Elisa se detuvo y clavó la mirada en Julián. Una risa escalofreante escapó de sus labios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú no sabes con quién estás tratando, sacerdoto! ¡Ja, ja, 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 ja! Dijo una voz que no era la de Elisa. ¡Esta casa es mía! ¡Esta familia me pertenece! ¡Ja, ja, 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 ja! Julián comenzó a recitar las oraciones del exorcismo. Elisa se retorció violentamente, sus muñecas y tobillos dejando marcas en las cuerdas que la sujetaban. Las luces parpadearon y un viento helado recorrió la habitación, apagando las velas. Julián no se dejó a Medra entrar y continuó con el ritual. ¡Ego! ¡Te absolvo in nominis patris! ¡E feeling spiritus ante! ¡Sí! Y gritó y la habitación tembló. Las paredes parecieron resonar con gritos de dolor y furia. De repente, una figura oscura se materializó en la esquina de la habitación. Era una sombra con ojos rojos ardientes que observaban a Julián con odio puro. ¡No podrás vencerme! ¡Ja, ja, 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 ja! Siseó la figura. ¡Soy más antiguo que tu fe! ¡Este lugar me pertenece! ¡Desde tiempo inmemoriales! ¡Sí! Julián sintió el peso de una presión insoportable. La sombra se lanzó hacia él y un dolor agudo atravesó su pecho. Cayó de rodillas, su crucifijo temblando en su mano. Pero no podía rendirse. Con su última pizca de fuerza alzó el crucifijo y gritó. ¡Por la sangre de Cristo! ¡Giordano, que regreses al abismo! Un rayo de luz cegadora surgió del crucifijo, atravesando la sombra. Un alarido, ensordecedor, llenó la habitación mientras la figura oscura se desintegraba, disolviéndose en la nada. Elisa dejó escapar un grito final antes de colapsar, inconsciente. El silencio cayó sobre la mansión. Julián se arrastró hasta la cama y revisó a Elisa. Su respiración era tranquila y su rostro, aunque pálido, estaba en paz. La madre de Elisa se arrodilló junto a él, lágrimas de gratitud en sus ojos. —Gracias, padre —susurró—, nos ha salvado. Juliana sintió exhausto. —Fue Dios quien la salvó —murmuró. —Yo solo fui su instrumento. Sin embargo, mientras ayudaba a la madre a llevar a Elisa a un lugar más seguro, no pudo evitar sentir una inquietud persistente. Había algo en la casa que aún no estaba bien. Al salir, echó un último vistazo a la mansión. Una sombra se movió en una ventana del piso superior y un susurro helado llegó a sus oídos. —¡Nos volveremos a encontrar, sacerdote! Juliana hizo la señal de la cruz y se alejó, sabiendo que la batalla contra el mal nunca terminaba realmente. La mansión roja quedaba atrás, pero la lucha por las almas continuaría, siempre al acecho, siempre esperando su próximo desafío. —¡Nos volveremos a encontrar! —¡Nos volveremos a encontrar!